Y los duendes recordamos que vamos a hacer botecitos a sus lugares para que le echen a molerla, que no les guste, gracias, vale, bueno Música Baigamos hasta el cansancio, y después yo largo rato, agarramos con calcita y con palabrita sintamos de sabor Esa noche hasta la fecha, cupido lanzó su flecha, hoy estamos tan juntitos, venga, no aguanto estar sin ti, mi bella Por eso digo que, esa noche yo me enamoré, porque me quiere adorarte, y a poco amarte, y sabes que me quiere Hoy en la noche, que me hiciste mucho, mucho muy feliz, hoy me queda tan pasadito que mañana aguanto ya vivir sin ti Música 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 Por eso digo que, esa noche yo me enamoré, pero que me haga adorarte, y a poco amarte, y sabes que mi bella Hoy en la noche, mi bella, que me hiciste mucho, mucho muy feliz, hoy te quiero tanto tanto que mañana aguanto ya vivir sin ti Hoy te quiero tanto tanto que mañana aguanto ya vivir sin ti Música Saluditos para José Álvarez, y nos está viendo amigos, saludos, bendiciones Para que no se queje que no me manda saludos, ¿verdad? Sí Bueno, para José Álvarez, para Yesenia Para Yesenia también Aquí Florio Mar, desde la Plaza de Armas de Chihuahua, con oficial Milano Señora, ándale pues, chile, váyale coge En la ver tan linda, en la ver tan bella En la ver tan bella, se acocheva y recorrella En la ver tan bella, se acocheva y recorrella Bailando estas tamboreras, en las plagas de Marbella Bailando estas tamboreras, en las plagas de Marbella Bailando esta этого choca Y yo al lado de ella, Bailando esta sub� storm Ella al lado de ella! En la ver tan bella, se acocheva y recorrella Amigos, para que no se pueden volver a recordar el video como musical Villano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!